Aide, temporada veraniega, ¿cómo está funcionando el Jardín Maternal Los Patitos? Bueno, nosotros, como ya es habitual, durante los meses de diciembre y enero, funcionamos solamente en el turno mañana con lo que es Jardín de Verano, donde los niños hacen todas actividades al aire libre, pero sin concurrir a la pileta. Por ahí los días de calor, sí, nosotros tenemos unas piletitas chiquitas, o jugamos con agua, pero sin ir a las piletas del club. Bueno, y me imagino que están ansiosos por lo que viene, ¿no? Sobre todo el nuevo ciclo lectivo, pero con un edificio remozado, un edificio nuevo que seguramente les va a garantizar mayor confortabilidad. Sí, la verdad que estamos muy ansiosos porque es todo nuevo, son instalaciones más amplias, tenemos una nueva sala para niños de 3 años que fue tan pedida, y sí, estamos muy ansiosos, o sea, la obra está yendo muy bien, ya tenemos un avance ya del 70% realizado, bueno, faltan los detalles de, están haciendo toda la parte de electricidad, colocación de aires, de calefactores y la pintura, y bueno, y después, o sea, llevar los muebles y darle el toque final que le colocaremos nosotros, como bueno, tenemos, cada sala tiene una temática y bueno, después vamos a trabajar en eso. Pero la verdad que el espacio es muy agradable, es muy funcional también, y lo bueno que se pueden albergar nenes de 3 años. Sí, sin desmerecer el sitio que ustedes estaban, que realmente también es muy amplio, lo importante es que el edificio que viene está construido para que se adapten a sus necesidades, ¿no? Sí, por supuesto, acá abajo estábamos muy cómodos, teníamos todo por ahí, lo que vemos allá que vamos a tener un patio más amplio, con más sombra, incluso tenemos un proyecto en la sala de 3 de trabajar con la huerta, que por ahí, acá no lo podíamos hacer porque tenemos un patio con cemento. Obviamente que este lugar está muy bonito, pero bueno, ya terminó su etapa y necesitamos algo más grande, y la verdad que nos va a quedar muy lindo. Bueno, antes de hablar de ese nuevo servicio que van a brindar, que es el aula de 3, supongo que lo que es uno y dos años son los que más requieren por ahí la atención, ¿no? Sí, la verdad que los nenes de un año son los que por ahí tienen que estar las docentes un poco más arriba de ellos, los de 2 también, no tanto a lo mejor como los de un año, pero sí se necesita docentes para atenderlo, para hacer tal vez una atención más personalizada. No quiere decir que los niños de 3 no lo sean, pero bueno, debido a su edad, que son un poquito más grandes, ya pueden desenvolverse de otra manera, pero de todos modos también ahí estamos con las docentes que hacen falta. Bueno, y vos decías que era una demanda importante la sala de 3 años. Sí, la sala de 3 años. Tenemos muchas mamás que ya hace varios años que siempre han hecho notas porque querían esta sala, y bueno, este año ya está. El turno tarde ya está casi completo, los cupos, faltarían algunos en el turno mañana, quedan algunos, y también quedan algunos cupos en la sala de 1 y en la sala de 2. Bueno, hablando justamente de la capacidad, entonces vos decías, todavía hay algunos espacios, ¿hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse y cuándo va a arrancar entonces el jardín en el nuevo ciclo electivo? Bien, nosotros en realidad no cerramos una inscripción porque la tenemos todo el año. Lo que nosotros estuvimos haciendo hasta ahora es una inscripción provisoria. A partir del miércoles 14 de febrero de 8 a 12, 12 y media, yo voy a estar en la Secretaría del Club, ahí vienen las mamás ya haciendo la inscripción definitiva donde le damos todo lo que necesitan y le tomamos los datos que nosotros necesitamos. Eso va a ser todo febrero, incluso no cerramos en febrero en inscripciones porque el jardín siempre queda abierto en las inscripciones porque por ahí a veces los niños por cuestión de edad no comienzan en marzo y después comienza después. O algún papá a lo mejor se decide a último momento o no arranca en marzo y decide hacerlo después, bienvenido sea. Y nosotros las clases las comenzamos el lunes 5 de marzo. El jardín siempre comenzó el 1 de marzo, pero bueno, este año es un año especial con la inauguración. Tengo entendido que se va a hacer la inauguración el día 1 de marzo del edificio nuevo. Entonces, bueno, todo listo, lindo, impecable para arrancar el lunes 4. Aidez, finalmente... No, perdón, lunes 5. Lunes 5. Aidez, finalmente, aquellos que quieran hablar con la directora sobre el establecimiento, sobre los servicios que brindan, que tienen algunas dudas, ¿cómo pueden contactarse? Ya saben, o sea, las chicas, por ahí las mamás, me llaman personalmente a mi celu o si no, llaman a Secretaría y las chicas de Secretaría enseguida le pasan mi número para contactarse conmigo. Y si no, yo estoy acá la mañana de 8 a 12 hasta el 31 de enero y en febrero, obviamente, también. Tomo solamente una semanita y a partir del día de la inscripción ahí me pueden ubicar al celular y en cualquier momento no hay problema. Es más, pienso que este año va a ser febrero, también vamos a estar a la tarde porque se viene toda una movida de cosas que tenemos que hacer.